Sí, buenas tardes familia. Estamos hoy en la 101 de La Sonia, aquí en Davenport. Esta es una urbanización bien bonita y esta casa está a la venta. Es una casa de cuatro dormitorios, dos baños y te la quiero enseñar. Está a la venta ahora mismo por 160 mil dólares. Bien linda. Esta es la sala. Aquí tienes el laundry room. El garaje lo convirtieron en un... para jugar al pillado, un family con un televisorcito para sentarse. Bien chévere. Esta casa viene amueblada y con todo lo que ves... En tu salita aquí. Esto es un medio baño que está cerrado. Esta es la cocina y el comedor. Mira qué lindo. Viene con platos, vasos, cubiertos, todo lo que ves viene en la casa. O sea que viene totalmente equipada con todo lo que ves. Si quieres mudar a tu familia para acá, esta te la recomiendo. Mi número de teléfono es el 321-218-6400. Soy Joe Rivera con Profiles International Realty. Este es el master bedroom. Aladito a la piscina. Este es el baño del master. Este es el walk-in closet. Este es un té grande. Tienes tu baño aquí, chévere. Tienes tu bañera. Tienes tu ducha. Privada, bien chévere. Ok. Seguimos por aquí. Tiene piscina. Con un screen para que no se te metan los mosquitos. Mira qué chévere. Ok. Tienes patio. Tienes entrada aquí, privada. Tienes tu patio. Aquí puedes hacer un barbecue, bien chévere, que es lo que haría yo. Ok. Seguimos por acá. Ok, familia. Ahora vamos a subir para arriba. Para ver los otros 3 dormitorios que tiene esta casa. Vamos a verla. Bueno, familia. Estamos aquí en el segundo piso para ver los otros 3 dormitorios que tienen aquí. Este sería el dormitorio número 2. Tiene dos camitas. Con un gavetero. Las lamparitas calentas, bien decoraditos. Tremendo sitio con su closet. Todo lo que ves viene en la casa. Esta es la vista para abajo, desde acá arriba. Miren qué chévere. Ok. Este sería el baño. De los que están arriba. Este es el tercer dormitorio. Tiene dos gaveteros. Ah, no, perdón. Tiene un gavetero y un escritorio bien nice. Vaya. Con tus espejitos. Otro closet. Este sería el cuarto dormitorio. Otro gavetero aquí, otro gavetero allá, con lamparita. Mirando la piscina para abajo. Bueno, familia. Esta casa. Esta es la 101. Sonia. Aquí en Davenport. Mi número de teléfono. Si estás interesado en información de esta casa o cualquier otra casa que estamos ofreciendo. Mi número es el 321-218-6400. Soy yo, Rivera. Aquí ayudándote con Profiles International Realty. También puedes conseguir en el internet en paradiseinorlando.com o escribirme a viajeaparaíso arroba guillaju.com. De nuevo, yo, Rivera. Aquí para bendecirte. Espero ayudarte a que te mueves esta casa. Esta casa, by the way, la puedes comprar para usarla para ti o para alquilársela a los turistas. Nosotros tenemos ese servicio que te lo podemos ofrecer. Ok, familia. Aquí para ayudarte. 321-218-6400. Cuídense.